Con mi antiguo lavavajillas, las manos me quedaban un desastre de ásperas. ¿Papá? Y a cada lavada era peor. Pero por suerte encontré Bristar, un lavavajillas que limpia profundamente, pero que a la vez deja mis manos más aves que nunca. Busca la estrellita. Bristar. Limpia tu hogar, no tu bolsillo. Bristar.